¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en la casa? ¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en la casa? ¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en la casa? Por otra parte también descubrió que la mayoría de las mujeres que buscan este trabajo no están capacitadas para una labor tan delicada. Finalmente ella decidió buscar a estas señoras que cuidan niños en la casa, en su propia casa. Pero entonces ella descubrió también que estas personas la mayoría de las veces cogen más niños de las que ellos pueden cuidar. Y por otra parte son mujeres que no pueden salir a trabajar porque tienen que cuidar a sus propios niños y ellas como es natural, ellas van a cuidar a sus propios hijos mejor que los que ellas cuidan a los hijos que son alquilados, por decirlo así. Además de que dice la autora que ella se daba cuenta que no eran mujeres que iban a bregar con un problema de su hijo de la misma forma que ella lo haría, sobre todo cuando surgiera algún tipo de conflicto. La autora termina el artículo de esta manera. Con el tiempo aprendí una lección importante gracias a la búsqueda de atención para mis hijos. Por más licencias que otorguemos, pautas que establezcamos y dinero que paguemos, es imposible ejercer un control de calidad en la capacidad de un ser humano para amar a otro u ocuparse de él. Yo había deseado los servicios de una persona cariñosa que tuviera sentido del humor y una actitud vivaz. Alguien que fomentara la creatividad de mis hijos, que los llevara a lugares interesantes, contestara todas sus preguntas y los arrullara hasta que se quedaran dormidos. Lenta, dolorosamente, llegué a una pasmosa conclusión. La persona que andaba buscando, la que había tratado con desesperación de contratar, era yo misma. Ahora es interesante notar, hermanos, en este testimonio, como la autora nos dice, que al final de una búsqueda que duró más o menos dos años, ella llegó a una pasmosa conclusión, que era ella que debía ocuparse de sus hijos. Yo estoy seguro que nuestras abuelas y nuestras madres ni siquiera se cuestionaron eso. Ellas más bien hubieran visto como algo pasmoso lo contrario. Ellas sabían que eran ellas que debían ocuparse de sus hijos. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado mucho desde esa época. Sobre todo en los últimos 50 años, como veíamos en la clase del jueves, como algunas cosas que sucedieron en Estados Unidos, que produjeron la gran depresión, cambió mucho el sistema de vida americano y como eso finalmente nos afectó a nosotros. Pero yo creo que sobre todo a través del cine y de la televisión, esta influencia ha sido más fuerte porque se nos ha estado vendiendo una imagen que muchos, incluyendo cristianos, la han comprado sin preguntar. Esa es la imagen de la mujer brillante que es ejecutiva y trabaja fuera de la casa, por supuesto, en contraposición a la de aquella mediocre que no da para otra cosa que para criar a sus hijos y ocuparse de la casa. Por un lado, la primera, o sea, la mujer ejecutiva, siempre anda sonriente, bien vestida y todo el mundo la respeta. Mientras que la otra siempre está despeinada con el vestido sucio de avena, lavando la ropa con un pañuelo en la cabeza, en bata, a veces en rolo, toda preocupada con los quehaceres de la casa. Por todas partes nosotros escuchamos que la mujer debe realizarse como ser humano, que ella no debe circuncribirse al papel que la sociedad le ha asignado por siglos, que debe haber emancipación y que ésta solo se consigue renegando ese lugar tradicional que la mujer ha ocupado en la casa desde que el mundo es mundo. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? Que a medida que ha ido avanzando el tiempo, el número de mujeres frustradas ha ido en aumento. Y por falta de alguien que esté en la casa velando por sus hijos, el número de delincuentes también ha ido progresando, ha ido aumentando. Una vez más, el hombre ha decidido pasar por alto el diseño de Dios y consecuentemente estamos cosechando el fruto de nuestro extravío. Nosotros estamos de acuerdo con aquellos que claman que la mujer debe ser situada en el lugar que les corresponde y que éstas deben desarrollar al máximo el potencial que Dios les ha dado, lo mismo que también debe hacerlo un hombre. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Hemos dicho en el estudio pasado que no estamos de acuerdo en la forma en que muchas mujeres en algunas sociedades aún en el día de hoy son denigradas. No estamos de acuerdo con eso. Pero lo que no podemos aceptar ni comprar tranquilamente es la falsedad de que eso sólo se logra echando a un lado el papel que Dios le ha asignado a la mujer en el hogar. Eso es lo que no podemos aceptar. En el estudio de hoy nosotros veremos cuál es la visión de la Escritura al respecto y quiero recordar, hermanos y hermanas, que los principios escritos en la Palabra de Dios poseen la misma vigencia que tenían en el momento que salieron de la mano de autores que fueron inspirados por Dios. Intactos. Tienen el mismo, la misma vigencia, la misma autoridad, el mismo peso. Yo quisiera leer 1 Timoteo capítulo 2, vamos a leer los versículos 9 al 15 solamente para tomar una idea de lo que hemos estado predicando los últimos dos domingos aunque solamente, como avisamos, vamos a predicar solamente del versículo 15. Dice el apóstol Pablo, hablando de las mujeres, versículo 9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero, después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión y este es el texto que estudiaremos hoy Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia En el estudio de hoy nosotros veremos básicamente dos cosas En primer lugar veremos que el ministerio más importante que la mujer puede realizar es el de criar hijos Y en segundo lugar, no estamos diciendo que es el único ministerio estamos diciendo que es el ministerio más importante Por eso el estudio de hoy se llama el ministerio esencial de la mujer no el único, pero el esencial Y en segundo lugar veremos que ese ministerio solo puede ser bendecido en el marco de la piedad En primer lugar, el ministerio más importante de la mujer En segundo lugar, que ese ministerio solo puede ser bendecido en el marco de la piedad Hermanos, al acercarnos al estudio de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15 nosotros debemos reconocer que el texto es difícil Alguien ha dicho que ese es uno de los versículos más difíciles de todo el Nuevo Testamento y por lo menos yo me atrevería a decir que es uno de los más difíciles de las cartas pastorales Sin embargo, el apóstol Pablo escribió eso ahí para que lo entendamos Y yo creo que si nosotros eliminamos las interpretaciones que no tienen asidero bíblico y comparamos las otras con el contexto del pasaje vamos a llegar a una conclusión correcta ¿Cuáles son las interpretaciones más comunes que se le ha dado a este texto? Algunos traducen este texto diciendo Se salvará por medio del nacimiento del hijo Es decir, Cristo Ellos entienden que como el versículo 14 está hablando de la mujer de Eva que fue engañada que cuando dice Pero se salvará engendrando hijos que está hablando más bien de Eva y que ella se salvaría siguiendo, ya que ella fue la causante de la caída al no ocupar el lugar de su misión que le correspondía como ella iba a ser o en su descendencia iba a venir Cristo ella iba a encontrar su salvación en el nacimiento de Cristo Pero hay un problema Por un lado yo no veo en qué sentido tiene el nacimiento de Cristo con el contexto del pasaje donde Pablo está hablando del papel que le corresponde a la mujer en la iglesia En segundo lugar, no debería decir se salvará porque Eva ya se salvó Si fuera Eva la mujer de quien estaba hablando allí debía decir Pero ella se salvó engendrando al hijo No se salvará en el futuro porque ya Eva murió Y hay otro problema En el texto griego la palabra permanecer está en plural Es decir, el texto dice Si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia O sea que allí no está hablando de una mujer está hablando de las mujeres en sentido genérico Por lo tanto, esa interpretación debe ser descartada Otras personas han traducido el texto diciendo Pasará a salvo el trance de dar a luz los hijos Como Eva cayó en pecado y Dios maldijo a la mujer precisamente con los dolores y los problemas del parto Ellos dicen que esta es una promesa a la mujer de que ella pasaría a salvo el trance de dar a luz los hijos Pero eso tampoco tiene sentido con el contexto y mucho menos con el resto del texto que dice si permaneciera en fe, amor O sea, ¿cómo que ella pasará a salvo el trance si permanece en fe, amor y santificación con modestia? Esa interpretación tampoco tiene sentido Otro, sobre todo en el marco de la iglesia católica romana Lo han traducido de esta manera A través de la gestación logrará la salvación eterna Pero hermanos, esto se cae por su propio peso El apóstol Pablo enseñaba claramente que la salvación no era por obra El tener hijos no puede ser nada que le traiga gracia a ninguna mujer Porque muchas mujeres impías, prostitutas, tienen hijos Y eso no las va a salvar si siguen en su pecado O sea que definitivamente ese texto, esa interpretación tampoco tiene sentido Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos ese texto? Yo lo voy a parafrasear de esta manera Se salvará de la desventaja y del reproche de haber sido la causante de la caída Criando hijos para la gloria de Dios Yo sé que alguien debe estar pensando Ya tú dijiste mal lo que ese texto dice No, pero vamos a ver que es exactamente lo que ese texto dice Hermano, la palabra salvación en la escritura No siempre posee la connotación de salvación eterna Es decir, de salvación espiritual Esa palabra aparece en el Nuevo Testamento En el contexto muchas veces de una preservación física O simplemente aparece en el contexto de una sanidad Cuando Cristo le decía, por ejemplo, a la mujer de flujo de sangre Mujer, tu fe te ha sanado Y en algunas versiones antiguas dice salvado Tu fe te ha salvado En el sentido de una sanidad física Lo que Pablo está diciendo es Que a raíz de la caída La predicación del Evangelio se hizo una necesidad Pero que esa predicación está supeditada al hombre como cabeza de la mujer La predicación del Evangelio es necesaria en este mundo caído Pero esa es la parte que le corresponde al hombre Y que a la mujer le está prohibido de acuerdo con este pasaje La mujer en cambio contribuirá Engendrando hijos En esto encontrará su vindicación y su propia felicidad Pero solo si esa maternidad es ejercida en el contexto de la piedad Y quiero aclarar que no se habla aquí simplemente de parir hijos La palabra griega que usa Pablo allí aparece en 5.14 En 1 Timoteo 5.14 Cuando dice quiero pues que las viudas jóvenes se casen Críen hijos Es la misma palabra Tecnogonías Habla de criar hijos Y por eso está hablando de criarlos en el marco de la piedad Ella va a encontrar su vindicación Su destino Se salvará de la consecuencia de la caída ella misma Criando hijos en el temor de Dios Por eso debe hacerlo en el marco de la piedad Dice el comentarista Lili lo siguiente Ella se salvará de los resultados del pecado Y podrá mantener una posición de influencia en la iglesia Al aceptar su destino natural como esposa y madre A condición de que esta sujeción sea ratificada más adelante Al poner de manifiesto el fruto de un carácter cristiano santificado La caída trajo problemas tanto para el hombre como la mujer El hombre va a contribuir con la predicación del evangelio Y con la enseñanza de la palabra de Dios A echar atrás el problema que la caída causó La mujer por su parte se salvará de esos estragos Ella engendrando hijos Ahí encontrará su felicidad Ahí encontrará su destino Su vindicación del reproche de haber causado la caída Pero solo que esa crianza es hecha en el marco de la piedad Esa interpretación no solamente la creo yo La creen muchos buenos comentaristas Ahora yo creo que alguien debe estarse preguntando Pero como se aplica esto a una mujer que no tenga hijos Como decía una hermana que acaba de parir en estos días Ya yo me salvé Pero como se le aplica esto a una mujer que no tenga hijos Hermanos aquí el apóstol está hablando de la mujer Y de su papel en la vida de la iglesia Él no está hablando de todas y cada una de las mujeres Y de sus ministerios Sino más bien cuál es el papel que en sentido general Tiene la mujer Hermanos son los hombres Que deben asumir el liderato en la iglesia ¿Verdad que sí? Pero no todos los hombres son líderes en la iglesia Pablo está diciendo Quiero que sean los hombres los que prediquen Pero no todos los hombres predican De la misma manera el hecho De que digamos aquí que el ministerio más importante de la mujer Es criar hijos El hecho de que haya mujeres que no se casen nunca O que algunas nunca tengan hijos No elimina esta verdad De la misma forma que el hecho de que no todos los hombres prediquen Elimina la verdad de que es el hombre que debe predicar O sea que ese texto no se contradice Por el hecho de que algunas mujeres no tengan hijos Y hermanos Quiero dar unas cuantas pruebas de que ese texto significa eso Yo creo que esta interpretación Está de acuerdo o en perfecta consonancia Con el lugar que la Biblia asigna a la mujer desde la creación En el plan original de Dios El hombre sería el proveedor de la casa Y la mujer desempeñaría un papel de suprema importancia En la crianza de los hijos Recuerden que en 1 Timoteo capítulo 12 El apóstol Pablo está tratando de corregir Un problema que se estaba suscitando con las hermanas de Éfeso Ellas estaban cansadas de la forma denigrante En que los falsos maestros la estaban colocando Reaccionaron ante esa denigración Y se fueron al extremo opuesto Tratando de ocupar posiciones en la iglesia Que no habían sido diseñadas para ellas Por eso Pablo en el capítulo 2 versículo 8 dice Yo quiero que los hombres, varones Sean los que dirijan a la iglesia en oración En el versículo 11 la mujer aprenda en silencio Con toda su gestión Porque no permito a la mujer enseñar Ni ejercer dominio sobre el hombre Ese no es su papel en la iglesia Ese no es su destino No es allí que ella va a desempeñar su ministerio Sino criando hijos Para la gloria de Dios Criando una generación de hombres y mujeres Temerosos de Dios Y por eso solamente ese ministerio Puede ser ejecutado en el marco de la piedad Lo que Pablo está diciendo Es que el ministerio de la mujer No es el de enseñar y gobernar al hombre Sino el de criar hijos en el temor de Dios Y levantar una generación Que en la mayor medida posible Se encuentre libre de los estragos De la caída Caída que ella misma causó Precisamente por haber ocupado un lugar Que no le correspondía Vamos a ver algunos textos Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 Aquí nosotros tenemos la maldición Que Dios le da al hombre y a la mujer Y noten algo interesante La maldición de la mujer Está supeditada al hogar La del hombre al trabajo fuera de la casa Dice el Señor A la mujer dijo Multiplicaré en gran manera Los dolores en tus preñeces Con dolor darás a luz Los hijos Tu deseo será para tu marido Y él se enseñoreará de ti No tenemos tiempo para entrar En la interpretación de este pasaje Pero claramente vemos Que la maldición de la mujer Está colocada en el marco De parir hijos Y de la relación con su esposo En el hogar La maldición del hombre ahora Al hombre dijo Por cuanto obedeciste a la voz De tu mujer Oigan por qué Por no haber ocupado El lugar del liderato Que le correspondía Y comiste del árbol Que te mandé diciendo No comerás de él Maldita será la tierra Por tu causa Con dolor Comerás de ella Todos los días De tu vida Espinos y cardos Te producirá Y comerás plantas Del campo Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Porque de ella Fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo volverás Si ese texto Hubiese sido escrito Por alguien feminista Seguramente hubiese puesto En la maldición De la mujer Con dolor Irás a la oficina Con dolor Tendrás una relación Tortuosa Con tu jefe Con dolor Vas a bregar Con la calle Pero eso no es lo que El texto dice A la mujer le dice Con dolor darás a luz Los hijos Y vas a tener problemas Con tu marido En el hogar Y al hombre No le dice aquí Con dolor Vas a criar a tus hijos Aunque el hombre Tiene un papel Muy importante En la crianza Yo no estoy negando eso Yo lo que estoy diciendo Es que el papel Esencial del hombre En la calle Buscando el sustento De su familia Trabajando fuera Del hogar Ese es el papel Que Dios le asignó A Eva y a Adán Desde el principio Y por eso La maldición de Eva Es en el contexto Del hogar La maldición de Adán Es en el contexto Del campo Otro texto Primera Timoteo Capítulo 5 Primera Timoteo Capítulo 5 En Primera Timoteo Capítulo 5 En los versículos 9 Al 10 El apóstol Pablo Está hablando De una lista De viudas Que en la iglesia Primitiva Eran ayudadas Eran ayudadas Económicamente Sin embargo En esa lista De viudas Era algo así Como el ministerio De ayuda a los santos Que tenemos en nuestra iglesia Sin embargo Ese ministerio O en ese ministerio No debía entrar Cualquier mujer Simplemente por el hecho De ser viuda Ella debía tener Un buen testimonio No ahora Que es viuda Sino durante el tiempo Que era joven Ahora ¿Cuáles son las cosas Que Pablo Quiere ver en esa mujer? Lean el versículo 9 Sea puesta en la lista Solo la viuda No menor de 60 años Que haya sido Ahí se va A su pasado A su juventud Que haya sido esposa De un solo marido Que tenga testimonio De buenas obras Si ha criado hijos Si ha practicado La hospitalidad Si ha lavado Los pies de los santos Si ha socorrido A los afligidos Si ha practicado Toda buena obra Yo no veo aquí Que el apóstol Pablo Dice Sea puesta en la lista Solamente la viuda Que ha sido Una buena evangelizadora Que ha sido Presidenta de las damas En la iglesia Yo no veo eso aquí Yo veo aquí Que todo lo que El apóstol Pablo Pide de esta mujer Son ministerios Que ella desempeña En el hogar Ha criado hijos Ha practicado La hospitalidad Ha lavado Los pies de los santos Y recuerden Que esa era la costumbre Que cuando una persona Llegaba a la casa De una persona Con los pies sucios Se les lavaba A los pies O sea que todo Tiene que ver Con el ministerio De la casa Si ha socorrido A los afligidos Si ha practicado Toda buena obra Eso es lo que El apóstol Pablo Quiere ver en una mujer Ese es un ministerio Esencial En la casa No en la calle Tito capítulo 2 Tito capítulo 2 Repito Yo no estoy diciendo Que ese es el único Ministerio de la mujer Estamos hablando De que el ministerio Esencial De la mujer Es en su casa ¿Puede la mujer Ejercer algún tipo De ministerio Fuera de su casa? Si Cuando todo lo de su casa Está en orden Si le da tiempo Lo hace Si le da tiempo Dice en Tito capítulo 2 Versículo 3 Al 4 Las ancianas A sí mismos Sean reverentes En su porte No calumniadoras No esclavas del vino Maestras del bien Que enseñen A las mujeres Jóvenes A amar A sus maridos Y a sus hijos A ser prudentes Castas Cuidadosas De su casa Buena Sujeta A su marido Para que la palabra De Dios No sea blasfemada Una vez más Tiene que ver Con el ministerio Del hogar Como ustedes pueden ver Claramente Hermanos Y hermanas En esta visión Bíblica Del ministerio De la mujer El hogar No es un estorbo Para servirle al Señor Hay hermanas Que ven su hogar Como un estorbo Y a sus hijos Como un obstáculo Para ellas Servirle al Señor Ellas deben entender Que el hogar Es más bien El lugar principal Donde ese servicio Debe ser desarrollado El hogar No es un estorbo Para servir al Señor Es allí Hermana Donde tú Debes servirle al Señor En tu hogar Y no estamos diciendo Aquí simplemente Que la mujer No debe trabajar Fuera de la casa Por supuesto Claro está A menos que Circunstancias De fuerza mayor La obliguen a ellos Nosotros entendemos Que la vida Está sumamente Por las nubes Y que hay esposos Que con el sueldo De él solamente No se mantiene Una casa Ahora Tampoco estamos De acuerdo Que si el sueldo De él Da lo justo Ella vaya a trabajar Para adquirir cosas Que no se pueden adquirir Con el sueldo de él Estamos hablando Que si definitivamente No pueden vivir Ni subsistir Con el sueldo De él Si no se puede De ninguna manera Y se van a morir De hambre Entonces En ese caso La mujer debe buscar El trabajo También en la calle O yo sé Que hay hermanas Divorciadas Que tienen que buscar El sustento Para su familia Porque en nuestro país Penosamente Las leyes No protegen A las divorciadas O hay hermanas Viudas O sea Hay unas Diferentes circunstancias Que pueden obligar A una mujer A trabajar Pero deben ser De fuerza mayor Ahora Repito Yo no estoy diciendo Sencillamente Que la mujer No debe Salir a la calle A trabajar Porque de nada Sirve Que esta mujer Se quede en la casa Si no se ocupa De ella Una mujer Puede no trabajar Y como quiera No estar haciendo Lo que debe hacer Y en ese sentido Hermanas Déjenme darle Una advertencia Cuidado Cuidado Con lo que se delega En manos De los famosos Servicios Del servicio De las trabajadoras En 1 Timoteo Capítulo 5 Versículo 14 Se dice Que la mujer Debe gobernar Su casa 1 Timoteo 5 14 Dice Quiero pues Que las viudas Jóvenes Se casen Críen hijos Gobiernen Su casa Es decir Ella es la Administradora De la casa Y en primera Tito Perdón Capítulo 2 El texto El texto El texto que leímos Hace un rato Se les manda A las mujeres A ser Trabajadoras De su casa Y esa expresión Es una sola palabra griega Oikurgos Que significa Oikos casa Ergo trabajo Y la idea Y la idea es Que el empleo De la mujer Es su casa Ahí que está su empleo Su trabajo Está ahí En su casa Y debe tener Mucho cuidado En lo que delega A otra persona Porque ese es su trabajo No hay ningún problema En que una persona Tenga la posibilidad Que tenga la posibilidad De pagarlo Tenga un ayudante En la casa Yo no estoy criticando eso Yo sé que hay muchas Circunstancias En nuestro país Que hacen difíciles El trabajo En el hogar Por muchas razones Yo no estoy criticando eso Lo que estamos diciendo Sencillamente Es Que la mujer Que tiene una ayudante En su casa Debe recordar Que esa persona No es más que eso Una Ayudante Ella no es La ama de casa Ella es la ayudante A veces oímos Algunas hermanas De la iglesia Que están cansadas Y dicen Yo a veces Tengo que tener Una mano a la muchacha O sea Ella le tiene que Tender una mano A la muchacha No Ella te está Tendiendo una mano A ti Tú eres la que Trabaja en esa casa Ella simplemente Está allí Para darte una mano Para ayudarte La carga De la casa Recae sobre la esposa Y eso no tiene Nada que ver Con las posibilidades Económicas De una persona No es que Si usted tiene dinero Para pagar 10 servicios Que lo paguen No De ninguna manera Aunque tenga Las posibilidades Económicas Para hacerlos Hay cosas Que usted No puede Delegar En una persona Es que Dios La ha mandado A usted A ocuparse De la crianza De sus hijos Y a ocuparse De su casa Esa es la orden De Dios Es la responsabilidad Que Dios ha puesto Sobre el hombro De las mujeres De administrar Su casa En una forma Apropiada Y de criar A sus hijos En el temor De Dios Si Dios Si Dios Te ha concedido Que económicamente Tú puedes Tener una ayuda Y yo entiendo Hermanas Entiendo Que hay personas Que en la casa Necesitan una ayuda Y es parte Del cuidado Que un marido Debe tener Por su mujer Buscarle una ayuda A su esposa Si ella está Sobrecargada Yo entiendo eso Eso es parte Del amor sacrificial Que un hombre Debe tener por su esposa Yo no estoy hablando De que no lo tenga Lo que estamos diciendo Sencillamente Es que una mujer Que tenga un servicio En la casa Debe pedirle a Dios Sabiduría Para saber Que cosas Debe Y no debe Delegar En esa mujer Que cosas Debe Y no debe Delegar En esa mujer Recuerden hermanos Que son los padres Los que están llamados A sacrificarse Por sus hijos Son los padres Los que están llamados A sacrificarse Por sus hijos Y yo creo personalmente Que a veces El servicio En la casa Se convierte En un estorbo Para que el esposo Pueda mostrar Amor sacrificial Por la esposa Y los padres Puedan mostrar Amor sacrificial Por sus hijos Cuando una mujer Está recién parida Yo sé Que no es fácil Levantarse A la una De la mañana A la tres De la mañana A la seis De la mañana A alimentar Ese bebé Yo sé Que eso no es fácil Pero precisamente Ahí es que Entra el amor Sacrificial Del esposo En decirle A una mujer No te preocupes Yo me voy A encargar De cuidar De cuidarlo A él Pero cuando Pero cuando contamos Con una ayuda Que es pagada Ese esposo Ya no tiene La posibilidad De practicar El amor Sacrificial Por su esposa Y yo creo Que el servicio En nuestros hogares En nuestra cultura Dominicana Se ha convertido En un estorbo Para que nosotros Cumplamos los principios Que están claramente Establecidos En la palabra De Dios Criar hijos No es fácil Eso requiere Realmente De sacrificio Y nosotros No podemos Por más ayuda Que tengamos Delegar De tal manera Que ese sacrificio Sea eliminado La crianza De los hijos Siempre será sacrificial Y la Biblia No contempla Por ningún lado Por ningún lado Que el servicio En una casa Se encargue De muchas cosas En el cuidado De un niño Que solamente Le compete A la mamá Y si la mamá No puede Entonces Le compete Al papá Porque esa muchacha Pagaba No fue que lo parió Yo sé que alguna gente Deben estar riéndome A mí en esta noche Como que yo estoy Exagerando un poco Pero hermanos Yo quisiera que Con honestidad Nosotros nos preguntemos Si nuestra cultura Dominicana No nos está llevando Sin darnos cuenta De ser anti-escriturales En todos los países Del mundo No hay muchachas Del servicio Y las mujeres Y los hombres Se pasan a criar Sus hijos Como Dios Lo manda En una forma sacrificial El hecho De que Dios Nos haya concedido O yo no sé Si fue Dios O fue el diablo Que lo concedió El que tengamos Esa ayuda En una casa Y lo digo en serio Porque el sistema Del servicio Viene de la esclavitud Históricamente hablando Y en muchas casas Todavía es una esclavitud Y es un sistema feudal Y yo espero Que entre los cristianos Eso no sea así Que esas mujeres Tengan un horario De trabajo Y cuando se acabe Ese horario de trabajo Esa mujer se va a descansar Porque ella también se cansa Y si usted A una hora Fuera de su horario Se antoja de cualquier cosa Para eso está su esposa Y si usted Como mujer Está enferma Para eso está su esposo No para levantarla A ella Porque ella ya terminó Su jornada De trabajo De trabajo Yo creo que eso es lo que Enseña la palabra De Dios Dejen poner un ejemplo A ver si nos entendemos Nosotros aquí en la iglesia Tenemos secretarias Dos hermanas solteras Que son secretarias De la iglesia Esas secretarias Son de una tremenda Ayuda para los pastores En muchos sentidos Hay muchas cosas Que nosotros podemos delegar En las secretarias Y eso no da tiempo A nosotros Para ocuparnos De otras cosas Estudiar la escritura Ocuparnos de la consejería Etcétera Nosotros delegamos cosas En nuestras secretarias Pero yo quiero hacerle una pregunta ¿Cómo se sentiría usted Si usted pide una consejería Con un pastor Y yo le pido a Jocelyn Que no Que lo trate usted Que lo aconseje ¿Cómo usted se sentiría Si yo delego eso en ella? Porque yo estoy muy ocupado Haciendo otra cosa ¿O cómo usted se sentiría Si ustedes supieran Que son las secretarias De la iglesia Las que deciden Cuál es el programa De predicación En la iglesia Yo estoy completamente seguro Que ya ustedes No verían eso Como que los pastores Saben delegar en ellas Hermanas Eso es exactamente Lo que ustedes son Cuando delegan En un servicio Cosas que no se deben delegar Ustedes son las llamadas A administrar su casa Son ustedes Las que se supone Que deben velar Por los alimentos De su familia Por la comida Que van a comer sus hijos Yo oigo a algunas mujeres Quejándose Que las mujeres Son botaratas El otro día Me encontré Que había un arroz ahí Que se hubiera podido Utilizar otra vez Y lo botaron Pero hermana Es que no es a ella Que le duele ese arroz Es a ti Tú eres la administradora De tu casa Eres tú Que estás mandada A gobernar tu casa Y si vamos a eso Al cuidado de los niños Hay cosas realmente Que espantan Cuando una madre Se levanta A las tantas de la mañana Y ya es el servicio Que se ha encargado De todo lo que concierne Al cuidado del niño Ella ya lo cambió Ella ya lo bañó Ella ya lo desayunó Y ella se levanta A preguntar solamente Cómo está todo Me contaba una pediatra En estos días Un poco molesta Que a ella le duele Ver cómo a veces Llegan a la consulta De ella Madres Verdad Muy encopetadas Con su muchacha Al lado Porque tampoco Pueden cargar A los muchachos Lo carga otro Y cuando la pediatra Le pregunta ¿Y cuántas veces El niño evacuó? Fulanita Que cuántas veces El niño evacuó Porque ella no sabe Ella no tiene control De nada La que está criando El muchacho Es la muchacha Que ya le está pagando Para eso Oígame bien hermana Es que esas son cosas Que no se delegan En nadie Absolutamente nadie Y una persona Que esté haciendo eso Está actuando Con irresponsabilidad En el contexto De lo que Dios Ha puesto Sobre tus hombros Y vuelvo y repito Yo no estoy hablando Si tú tienes posibilidades Económicas o no De poner 15 servicios En tu casa Estoy hablando De la responsabilidad Que Dios ha puesto Sobre ti De gobernar tu casa De criar a tus hijos Y de cuidar a tu marido Esa es tu responsabilidad ¿Y qué dice el apóstol Pablo aquí? Que en el marco del hogar Ese es el ministerio esencial De la mujer Ella se salvará Engendrando hijos Pero añade Y eso nos lleva Al segundo punto Que ese ministerio Solamente puede ser bendito En el marco de la piedad Ese ministerio Solo puede ser bendito En el marco De la piedad Esta imagen Que Pablo nos está presentando Aquí De la maternidad Es Sumamente gloriosa Él nos está diciendo Que el criar hijos Para la gloria de Dios Es la contribución Que la mujer Tiene el deber De aportar En este mundo caído Pero esto Solo puede ser posible Si esa mujer Ha podido desarrollar Un carácter Piadoso Ella tiene una gran responsabilidad Y un gran privilegio ¿Cuál es? Levantar una generación De hombres y mujeres Piadosos Temerosos De Dios Pero nosotros sabemos Muy bien Que nadie puede dar Lo que no posee Es más Yo me iría más lejos todavía La maternidad Solo puede ser Sobrellevada Con gozo Cuando este carácter Del que habla Pablo En ese texto Es una realidad De lo contrario Ser madre Se convierte En un fastidio Para una mujer Que no esté Desarrollando Su piedad Ser madre Se convierte En un fastidio Y uno creería Que sus hijos Son una maldición Que Dios les ha enviado Ellos son el estorbo No puedo salir Porque tengo que cuidar A un muchacho Si no puede salir Porque tiene que cuidar A su muchacho Fue a eso Que Dios la mandó Y hermano Eso no es un obstáculo Eso no es un estorbo No es un fastidio Ese es un privilegio Que Dios te está dando De poder levantar Una generación Que no absorba En la medida De lo posible Los elementos Que hay en este mundo Por causa de la caída Porque estás levantando Una generación De hombres y mujeres Piadosos Y hermano Eso no es un obstáculo Eso no es un fastidio Eso es un privilegio Que Dios te ha dado Por ello Pablo No se limita A hablar aquí De lo que la mujer Debe hacer Como madre Sino también Del carácter Que ella debe desarrollar Dice el texto Se salvará Engendrando hijos Si permaneciere Si continúa En fe Amor Y santificación Con modestia Si continúa en eso Si desarrolla Ese carácter Hermanas Ustedes desean Realmente Contribuir A la obra De Dios Su primera responsabilidad Es desarrollar Al máximo Su piedad Personal Y dedicarse A traspasar Esa piedad A otros Primariamente A sus hijos Esa es la forma En que tú Vas a desarrollar Tu ministerio Ese es Tu ministerio Esencial Por eso Pablo Nos decía En el versículo 10 Que la piedad Es el adorno De la mujer Que de acuerdo Al apóstol Pedro Es de gran estima O de gran valor Ante los ojos De Dios Es el adorno Con el cual Debes trabajar Con mucho ahínco Con más ahínco Que el que utilizas Para lucir Atractiva O arreglarte En lo personal En tu belleza física ¿Cuáles son las características De las que habla Pablo aquí? Cuatro características Dice él Se salvará engendrando hijos Si permaneciere En fe En primer lugar El apóstol Pablo Comienza hablándonos De la fe No se refiere A ese instante En el que nosotros Depositamos nuestra confianza En la obra salvífica De Cristo No Este texto Está hablando De las mujeres Ya cristianas Que han depositado Esa fe Salvífica en el Señor Nos está diciendo Que esa mujer Debe continuar En esa fe Y como se continúa Se fortalece Y se desarrolla Esa fe Es una fe Que se acrecienta Y se fortalece Con el conocimiento De Dios Como decíamos Esta mañana Romanos capítulo 10 Versículo 17 Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Es una mujer Que está desarrollando Acrescentando Fortaleciendo Su fe En el conocimiento Diario De la escritura Como veíamos El domingo pasado Dios Ve a la mujer Y al hombre Como espiritualmente Iguales Y por lo tanto La carga De profundizar En la escritura Y de profundizar En el conocimiento Teológico No es una carga Que Dios le ha puesto Al hombre Es una carga Que Dios le ha puesto A todo creyente Y en la medida En que esa mujer Profundice En el conocimiento De la palabra De Dios En esa misma medida Desarrollará Su fe Es una fe Que le permite A esta mujer Soportar Los embates Y las presiones Que son propias De la maternidad Y yo estoy Completamente seguro Que todas las mujeres Que están aquí Que son madres Saben muy bien Que hay presiones Que son propias Características De la maternidad Y que son Bastante fuertes Por cierto Bastante fuertes La fe de esta mujer Le va a permitir Soportar estos embates Porque A través de la fe Ella puede vislumbrar A lo lejos La promesa De Dios Que dice Proverbios 31 Cerca de la mujer Piadosa Nos dice en el versículo 25 Fuerza y honor Son su vestidura Y se ríe De lo porvenir ¿Por qué esta mujer Se ríe de lo porvenir? Porque es una mujer de fe Es una mujer Que ha podido Desarrollar su fe No es el tipo de mujer Que usted la ve Todos los días Amargada Siempre quejándose De sus hijos Siempre quejándose Del servicio Por cierto Son ineficientes Y siempre quejándose Del marido No Dice aquí Que esta mujer Se ríe de lo porvenir Es una mujer de fe Es una fe Que mueve a esta mujer A una vida consistente De oración Y de meditación En Dios De oración Y de meditación En Dios Nos cuenta la historia Que Susana Wesley Apartaba Diariamente Sin fallar Una hora Solamente Para orar Por sus 19 hijos Las hermanas Que se quejan De que tienen 3 y 4 Esta tenía 19 Y ella apartaba Aparte de sus ejercicios Devocionales diarios De ella Personalmente Ella apartaba Una hora Diaria En el que Ella llevaba A cada uno De sus 19 hijos En oración Delante del trono De Dios Eso aparte Por supuesto De que también Se encargaba De enseñarle Ella tenía Una escuela En el hogar También Una escuela En el hogar Bastante avanzada Porque según Nos cuenta la historia A los 5 años Y ella se dedicó A enseñarle griego A su hijo John Wesley A los 5 años Cuando él tenía 5 años O sea que era Casi una universidad En el hogar Nos cuenta la historia Que en una ocasión El papá de Charles Haddon Spurgeon Llegó a la casa Y le extrañó De que Ninguno de los niños Estaba en el hogar Y él oyó Como un murmullo En el segundo piso Cuando subió Se encontró A su esposa Con todos sus hijos Arrodillados Delante de ella Y ella orando Al señor Fervientemente Por la salvación De cada uno De sus hijos Y Spurgeon Mismo nos cuenta Como a él Le impactó Tremendamente Cuando ella oyó A su madre Decir Yo le he predicado A todos ustedes El evangelio Yo he orado Por cada uno De ustedes Por eso Cuando me pare Delante del tribunal De Cristo Y tenga que afirmar Que alguno de ustedes Se vaya juntamente Al infierno Con los perdidos Yo no tendré Culpa de ninguno De ustedes Por eso salieron Como salieron Pero claro Que si Una mujer De fe Dice Pablo Aquí Que el criar Hijos No debe ser Un estorbo Para que la mujer Desarrolle su fe Todo lo contrario Dice Pablo Precisamente Porque está Criando hijos Es que esa mujer Debe desarrollar Esa fe Porque la va a necesitar Yo oigo A muchas madres Que se quejan De que sus hijos Son el estorbo Para ellas progresar Y siempre están diciendo Yo sé que cuando yo Ya esté en el colegio Y por lo menos Yo tenga la mañana Más tranquila Yo voy a poder Dedicarme al estudio De la palabra de Dios Pero dice Pablo No, todo lo contrario Es ahora Criando hijos Que debes Permanecer en fe Continuar en fe Desarrollar esa fe Porque si esa fe No es una realidad En tu vida No encontrarás Felicidad Ni realización Personal En la maternidad No te salvarás Engendrando hijos No te salvarás En el contexto De lo que significa Ese texto La segunda característica Que Pablo menciona De la piedad Aquí es el amor Dice si permaneciera En fe El amor Un amor Que va dirigido Primariamente A la persona De nuestro Señor Jesucristo Y consecuentemente A los demás Comenzando por supuesto Con el esposo Y con los hijos Hay mujeres Que se matan Por servir a los otros Pero eso es a sus hijos Que tienen que cuidar Dios no vería bien Que una mujer No pueda atender a sus hijos Porque se pasa la vida entera Teniendo los hijos del vecino Y sobre todo La vida de la vecina Dice Pablo A las mujeres Más ancianas Que le enseñen A las más jóvenes A amar A sus maridos Y a sus hijos Y la palabra amor Que aparece aquí En 1 Timoteo 2 15 Es la palabra ágape No está hablando De un mero sentimiento No está diciendo aquí Que la madre Debe ver a su hijo Todos los días En la cuna Y decir Ay Que lindo ese bebé Todas las madres Pasan por eso Cuando él está durmiendo Estamos hablando aquí De un amor sacrificial Precisamente en el momento En que el ejercicio De ese amor Conlleva un verdadero Y real Sacrificio Un verdadero Y real Sacrificio Es un amor Que se traduce En servicio Sacrificial Hacia sus hijos Hacia su esposo En tercer lugar Pablo menciona aquí Una vida santificada Si permaneciera En fe Amor Y santificación Nos habla aquí De esa mujer Que en su vida personal Mantiene una lucha diaria En contra de la corrupción Que aún permanece En su carne Y que por cierto Sale a relucir Más que en ningún otro momento En la crianza De los hijos Hay mujeres Que me dicen Yo nunca me habría dado cuenta Que yo era tan egoísta Hasta que vi a luz Oye Que esas mujeres Sienten como que están Gritando un poco De libertad Porque desde que nace Un hijo Ya no tiene libertad Y es precisamente En la crianza De los niños Que sale toda esta Corrupción a flote Dice Pablo Precisamente En el contexto De la crianza De los hijos Esa mujer Debe luchar Contra la corrupción Que mora En su carne Todavía Pero algo más No solamente Lucha por aplacar La corrupción Sino que también Se preocupa Por desarrollar Visiblemente El carácter de Cristo Recuerden hermanas Que la santificación Tiene una parte negativa Luchar con la corrupción Pero una parte positiva Desarrollar El carácter de Cristo Y finalmente La parte más importante Dice él aquí Con modestia Con modestia Esa característica Ya Pablo La había mencionado antes Con respecto Al adorno de la mujer Dice asimismo Que las mujeres Versículo 9 Se adornen De ropa decorosa Con pudor Y modestia Y ustedes recordarán Cuando estudiamos Ese texto Que nosotros decíamos Que la palabra griega Que usa el apóstol Pablo Aquí Nos habla De la capacidad Que debe desarrollar La mujer De gobernar Sus pasiones Y sus afectos Esta palabra Puede ser traducida Literalmente Autocontrol Pablo está hablando Aquí de que la mujer Debe criar hijos En el contexto Del autocontrol Ella está ejerciendo Continuamente El autocontrol En todas las áreas De su vida Ella ejerce El autocontrol En el vestir Ella ejerce El autocontrol En el comer Ella ejerce El autocontrol En el comprar Ella ejerce El autocontrol En el hablar En primer lugar ¿Por qué? Porque si ella no puede Tener autocontrol En esas cosas ¿Cómo va a controlar Las pasiones Cuando estas afloren En medio de la crianza De los hijos? Si usted no puede Controlar lo que come Y que compra Convulsivamente ¿Usted no va a poder Controlar la ira Cuando salga En medio de la crianza De los hijos? Usted debe Desarrollar el autocontrol La mujer piadosa Dice Pablo Lucha por no dejarse Controlar por la ira Ella lucha Por no dejarse Controlar por el hastío Y aún lucha Por no dejarse Controlar Por un afecto Desajustado Y antiescritural Hacia sus hijos Que no le permita Usar La vara De la corrección Cuando esa vara Cuando esa vara Tiene que ser usada Ella no tiene Un afecto Desajustado Hacia su niño Y cuando tiene Que quemarlo Lo quema Hermanas Recuerden Que para eso Que cada sila Va un fuetazo No Estamos hablando De una mujer Que tiene autocontrol Y que a la hora De ejercer la disciplina Ella ya ha podido Desarrollar Ese carácter Piadoso Ese carácter Piadoso En conclusión Hermanas Yo no escribí Este pasaje La semana que viene Comenzaremos a ver Lo que le toca A los hermanos En primera dimoteo 3 Pueden respirar ya Pero Lo que estamos diciendo Y lo que hemos estado diciendo Dos tres domingos anteriores Es que Dios Que es un Dios de orden Ha asignado Un lugar Para cada cosa En su creación Si ese orden Es respetado El funcionamiento De todo lo creado Será óptimo Y cada cosa Encontrará Su razón de ser Al ocupar El lugar Destinado por Dios En ese sentido Es que la mujer Se salvará Ella encontrará Su razón de ser En medio de este mundo Caído En la crianza De los niños Ese es el lugar Que Dios le ha asignado En estos estudios Hemos visto El lugar Que ocupa La mujer En la iglesia Y el comportamiento Que esta debe manifestar En el culto De adoración Lo único que podemos orar Es que Dios Se plazca En continuar Levantando mujeres Así De modo Que nuestros hogares Sean verdaderas Apologías Del evangelio Y su eficacia Vamos a orar Amante Padre Que estas en el reino De los cielos Te damos las gracias Oh Señor Por tu amor Por tu misericordia Gracias Padre Porque nosotros veníamos Con una mentalidad Del mundo Y en tu misericordia No solamente nos has salvado Sino que nos has provisto Una nueva mentalidad Ahora tenemos La mente de Cristo Por eso queremos Suplicarte Oh Señor Que tu protejas Nuestras mentes Que no nos dejemos Influir Por las filosofías Y las formas de pensar Del mundo caído Que nos rodea Oh Señor Y que tu levantes Una generación O continúes Levantando una generación De mujeres piadosas Que críen a sus hijos En el temor de Dios Para que en su segunda generación Esta iglesia Pueda ser mucho mejor De lo que es ahora Padre bendícenos Con estos principios Ayúdanos oh Señor A digerirlos Con paciencia Con calma De modo que puedan Realmente afectar Nuestras vidas Sé con nosotros ahora Oh Señor Y una vez más Te pedimos Por la paz De nuestra nación Que tu nos cuidas Nos protejas Y nos sumerjas En el marco De tu protección Te lo suplicamos En el nombre de Jesús Amén Te lo suplicamos 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 Gracias.